¡Hola niños! Bienvenidos a mi canal. Hoy me vais a acompañar en un día especial de cole. ¿Queréis venir conmigo y con mis amiguitos? ¿Sí? ¡Pues vamos allá! Seguro que lo pasamos muy 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 bien juntos. ¡Vamos chicos! ¡Buenos días amiguitos! ¡Buenos días Peppa! ¡Buenos días Peppa! Llegas un poquito tarde. Siéntate en tu pupitre que voy a explicar qué vamos a hacer hoy. ¡Vale! ¡Buenos días chicos y bienvenidos a la clase de hoy! ¡Buenos días Zoe Zebra! ¡Buenos días Danny Dog! ¡Buenos días Emily! ¡Buenos días George! ¡Buenos días Susi! ¡Y buenos días Peppa! ¡Chicos! ¡Venga! ¡Preparados! ¡Que va a venir un camión para llevarnos a la granja! ¡Rum! ¡Rum! ¡Mirad! ¡Aquí llega! ¡Rum! ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Qué bien nos lo vamos a pasar! ¡Muchas gracias Madame Gasset! ¡Qué bien! ¡Dinosaurio! ¡No George! ¡No vamos a ver dinosaurios! ¡Vamos a ver animales de granja! ¡Claro! ¡Qué bien! ¡En marcha chicos! ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Ya hemos llegado chicos! ¡Para abajo! ¡Yupi! ¡Ya veo la granja! ¡Qué bien! ¡Esperadme chicos! ¡Esperadme que habéis bajado todos! ¡Esperadme que habéis bajado todos! ¡Si falto yo! ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a mi granja! ¡Aquí tengo muchos animales! ¡¿Queréis conocerlos? ¡Sí! 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 Yo soy la vaca! ¡Muuuuuuu! ¡Hola vaca! ¡Hola chicos! Yo soy la oveja! ¡Biii! ¡Hola niños! ¡Yo soy el pato! ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Hola chicos, chicas! ¡Yo soy el caballo! ¡Hola amigos! ¡Yo soy el perrito! ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Yo soy el toro! ¡Hola chicos! ¡Yo soy el gallo! ¡Cuac, cuac! ¡Y yo soy la gallina! ¡Pap, pap, 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 ay, qué divertido! ¡Cuántos animales! ¡Estamos encantados de conoceros y queremos ser vuestros amigos! ¡Sí, sí! ¡Pero...! ¡Ay! Susi, ¿tú no hueles a algo raro? ¡Sí, Peppa! ¡Huele un poquito mal! ¡Uy, uy! ¡Dani! ¡Tú hueles... huele un poquito! ¡Sí, sí! ¡Huele como a una caca! ¡Oh! ¡Pero! ¡Uy! ¡Que hay un montón de cacas! ¡Ay! ¡Yo, yo quiero ayudarte, granjero! ¡Yo, yo, yo lo recojo! ¡Uy! ¡Uy, Peppa! ¡Qué asco! ¡Estás cogiendo las cacas con la mano! ¡Sí, yo también lo estoy viendo! ¡Uy, Peppa! ¡Eres un poco cochina! Ahora te limpiarás, ¿verdad, Peppa? Porque te van a oler las manos muy mal. Sí, sí, yo ya te estoy oliendo las manos y no huelen muy bien, que digamos. Chicos, tranquilos, que Peppa ahora mismo se va a lavar las manos en cuanto termine su trabajo. Chicos, tranquilos, que voy a tirar estas dos últimas y ya me lavo las manos. Muy bien, Peppa, las manos muy limpias. Muy bien, Peppa. Chicos, estupendo. Peppa, muchísimas gracias. Me has dejado la granja muy, muy limpia. Todos mis animales y yo te estamos muy agradecidos. Muchas gracias por ayudarnos. Encantador de conoceros, chicos. Podéis venir cuando queráis. Encantada de ayudarte. Y bueno, chicos, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dedito arriba, os podéis suscribir al canal y compartir con los amigos. ¡Muchos besitos a todos, Peques!